Cuando hablamos de hepatitis, se considera cualquier inflamación del hígado que puede ser causada ya sea por enfermedades inmunológicas, por drogas, alcohol y por infecciones que pueden ser virales o bacterianas. Cuando uno habla de hepatitis viral, en general se consideran hepatitis A, hepatitis B, C, D y E. Esas son las más frecuentes, sobre todo A, B y C. ¿Cómo se contrae? Es diferente para cada tipo. Hepatitis A se contrae básicamente por vía oral, por ingerir alimentos o agua contaminados con heces en general que tienen el virus. Esa es la única manera de contaminarse con hepatitis A. Hepatitis B y C hablamos de contaminación por vía hemática, es decir, nos tenemos que poner en contacto con el virus a través de sangre. La sangre que puede ser por cortaduras, por contaminación de instrumentos médicos, de instrumentos de afeitadoras o de tatuajes, piercing, todo lo que está ahora muy de moda, de ponerse inyecciones de tantas variedades cosméticas.